Zamora Entre Chirmen presenta Otro gran bailazo En el Sarabi Viernes 29 de Junio Llega el desafío musical El grupo Duelo Duelo Por primera vez En el car Duelo Hoy voy a amarte más que nunca El grupo Duelo Con todos sus grandes éxitos Duelo 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 todo cuando me necesito Y con ellos desde ayer de Nuevo León El grupazo Manaba Con las cuantas letras señores Primeros 300 boletos de preventa Solo 25 Después 30 Cómpralos ahora porque se acaban Y no te pierdas A duelo Bienvenido el amor Este viernes 29 de Junio Donde tú lo querías ver En el Sarabi Hay TV Opariente ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!